El juez 16 penal con control de garantías privó de la libertad a una pareja contra quienes dictó medidas de aseguramiento entre muros. El servidor judicial avaló imputación de cargos contra los dos asegurados por su presunta coautoría en los delitos de secuestro extorsivo en concurso heterogéneo con intimidación o amenaza con armas, elementos o dispositivos menos letales. La pareja fue capturada en flagrancia el pasado 22 de febrero de 2022 por agentes de la Policía Nacional en una finca de la vereda Alpalmar, zona rural de de agua, luego de que presuntamente secuestraran a un ciudadano quien la intimidaron con arma de fuego, haciéndole exigencias económicas para liberarlo. Posteriormente habrían intentado sacarlo a la fuerza de la finca, pero fueron interceptados por varios habitantes de la vereda que llamaron a la policía, evitando que el hombre y la mujer huyeran del lugar. Durante la captura, los uniformados incautaron un arma traumática modificada marca Retay, modelo S-2022, con la que amenazaban a la víctima.